Encuentra esta y muchas figuras más en BigBadToyStore.com ¡Auguelier Review! Hola, ¿qué tal amigos? Auguelier aquí con otra video review y esta vez les traigo nada más y nada menos que a Starscream del universo de armada de Transformers Legacy clase Voyager. Así es, por fin me pude hacer de este muchachón. Amazon lo tuvo súper barato en días recientes. Entonces dije, ¿por qué no? Lo había visto anteriormente en un viaje a Estados Unidos que tuve. Había bastantes, entonces dije, no, lo puedo conseguir después. Pero ya me ha sucedido anteriormente que ese no es el caso. Pero aquí podemos ver a Starscream. Ya habíamos visto a este compadre tener una actualización deluxe en lo que fue Transformers Generations, ese que traía un cómic. En ese entonces pues no se explicaba que era como una especie de cuerpo nuevo para Starscream, esa figura. Aquí básicamente es el de armada. Este es la actualización del de armada y no hay ningún pretexto. Entonces, si quieren ustedes una actualización, ahora que Generations y Legacy están haciendo las actualizaciones de los personajes, vamos a ver, ya hemos visto a Hotshot, vamos a ver a Megatron, ya vimos al Optimus de... ¿cómo se llama? Al Optimus Commander, que es el de armada. Espero que ya salga en algún momento porque sí, este... Quiero esa figura, no sé por qué me gusta tanto el Optimus de armada. Sí, la verdad es que era un ladrillo imposable, entonces quiero una actualización. Hablando de ladrillos imposables, pues este compadre, como ya podemos ver aquí en la pose inicial, realmente no es un ladrillo imposable. Es la figura de hace algunos años, pero con tecnología moderna para poderlo actualizar y poderlo llevar a... ahora sí, como decía Puchi... Está muy bien, tiene un par de cosillas ahí medio extrañas que uno no termina de entender. La conexión de aquí del pecho podría quedar un poquito mejor, podría asegurar mejor, pero no me estoy quejando. Todo el detalle de este compadre está amorosamente recreado para hacer la actualización lo más fiel posible. Solo que este no trae misiles, no trae minicons, y por alguna razón no trae puertos para minicons. Algo que se agradece mucho es que le hayan puesto la espada. Sin embargo, se supone que la espada se transforma de la parte de acá del ala. Eso no hay ningún problema, está tan solo en unas uniones de fricción. Si ustedes quieren, pueden levantar esto con un poco de cuidado, no lo voy a hacer, pero pueden quitarle el ala para ahora sí ya representar cuando Starscream utilizaba su ala como espada. Pueden flexionar esto hacia acá para darle sus cañones de minicons. Ahí están los postes ahí. Pero ahí está, pueden ustedes flexionar eso para darle sus cañones de minicons. Lamentablemente no trae a Swindle, no trae nada que se asemeje a Swindle, y muchos van a querer este Starscream tan solo por la caracterización tan buena que tenía, ¿no? Entonces, no he visto mucho de armada, pero sé que la caracterización de este personaje es lo que lo ha hecho muy, pues, querido en el fandom, ¿no? Entonces, vemos, esperen en algún momento que esta figura, ya sea en Generation Select o en cualquier parte de la línea, va a tener un repintado, un... Así que, pues, viendo que necesitamos la comparativa, ya echa a perder la sorpresa. Este es el molde que tengo, porque recién, digo, tengo a Skywarp, pero lo importante es que se muestre lo más fiel posible a Starscream en sí. Me pregunto si no le he puesto los... Ándale, mire, con razón. Es que los brazos tienen que ir más pegados hacia acá. Esto es para modo robot y para modo vehículo. Si ustedes quieren, pueden hacer esto. Están en unos deslizadores. Así que, ándale, mire, con razón estaban tan raros los brazos. Es que lo acabo de transformar hace rato. Estaba en mis prácticas, ¿verdad? Entonces, ahí está. Ya se ve mucho más natural. Ándale. Ándale, mire. Muy bien, muy bien. Pero bueno, ahora vamos a ponerlo en posición de firmes, porque es básicamente la única... Ahorita vamos a ver eso de la posibilidad. Es la única posición en la que el Starscream de armada puede ponerse. Y digo, lo estoy llamando Starscream porque es Starscream. No, es Starscream con el power up. No hay Thundercracker en la ficción de armada. Incluso en la caricatura dice, me parezco a Thundercracker, para que ustedes no se... No, para que los niños digan, ¡Ey, ese es Thundercracker! No, no. Es lo que dice. Pero en algún momento esperen un repintado de este compadre. Vean ustedes, ahí es como se compara con un Voyager moderno. Y lamentablemente aquí está, como se compara con Swindle, el Minicon. Esto es... Swindle vendría siendo el equivalente a un Deluxe moderno. ¡Toma eso! ¡Toma eso, Transformers! No es cierto, no es cierto. ¡Ay, kid! ¡Ay, kid! No es cierto. Vendría siendo... Pero este compadre no tiene ningún tipo de compatibilidad con Starscream. Hubiera sido padre ponerle los puertos en algún momento. Lo que sí le pusieron es que trae un Star Saber. No sé qué tan... Qué tan fiel sea la representación de la caricatura. Recordemos que el Star Saber en la caricatura eran tres Minicons. Ahí se alcanza a ver las estructuras de los Minicons. Eran tres Minicons pegados. No sé realmente qué tan fiel lo esté representando. Pero al menos es un muy buen toque el ala de... El arma de alas. Si ustedes quieren almacenar el Star Saber, pueden ponerlo aquí. O pueden ponerlo aquí en la parte de la espalda. ¡Ay, miren! Pensé que... Pueden ponerlo así. ¡Ey! Nada puede mal ir, Sal. Espérate. Me haces quedar mal con los muchachos. Starscream. Me haces quedar mal con los muchachos. Pensé que sí. La primera vez que lo intenté sí quedaba, pero... Bueno, ustedes pueden poner aquí los... El Star Saber cuando no lo estén utilizando. Y ahí está. Muy bien. Me hubiera gustado que tuviera algún tipo de funcionalidad con los Minicons o algo. Pero bueno, aquí está. Swindle Zap Master en este caso. Que es el de Thundercracker. Pero... ¡El Swindle! Starscream. Ok. Y ahora vamos a ver la posabilidad. La posabilidad está muy, muy bien actualizada para los tiempos modernos. Para la época moderna. Podemos ver que los hombros se flexionan hacia arriba. Lo cual le da un rango de movimiento. Pues más amplio. Porque el anterior, ahorita, ¿no? El anterior Starscream era un ladrillo completamente. Lamentablemente ya no tengo la versión de Generations. Si no, lo compararía perfectamente. Quedaría muy bien. Pero bueno, ese era un Deluxe. Este es un Voyager. Puede rotar los brazos. Puede flexionar los codos. Las muñecas no tienen ningún tipo de rotación. Entonces, eso es algo lamentable. Pueden flexionar las piernas hacia arriba. Están un poquito flojas de acá, de la parte de los tobillos. Y lamentablemente no tiene un tornillito que pueda uno apretar. Son pines. Entonces, eso es algo con lo que estoy un poquito decepcionado. Por medio de la transformación. Ustedes pueden tener una apertura hacia los lados. Pueden incluso tener apertura hacia atrás. Hacia adelante. Está un poquito impedida por el cono. Entonces, puede tener eso. Pero tiene rotación aquí en el muslo. Aquí está en un Mushroom Peg. Que puede rotar completamente. Incluso eso es para la transformación. Y tiene pivote aquí en la parte de los pies. La cabeza también puede girar hacia arriba. Lo cual, les comento, es una característica muy buena. Sobre todo en las figuras voladoras. Pueden ustedes girar hacia arriba para hacer esos momentos súper heroicos de Starscream. ¿Quién iba a pensar que la frase momento heroico y Starscream iban a tener cabida en algún momento? Ahí está. No te tapes la cara con el Star Saber, hijo. Pero ahí está. Vean, qué bonito. Sobre todo si lo toman de... Ya quiero que llegue Megatron. O sea, la verdad es que Megatron de armada es uno de mis diseños... Por la mera curiosidad mórbida de cómo está resuelto. Es uno de mis diseños favoritos. El Megatron de armada. Entonces, la verdad es que me parece que está muy, muy bien hecho. No pueden ustedes moverlo como acaban de ver. No pueden ustedes moverlo si deciden conectar cuando suban los cañones. Así que tengan ustedes mucho cuidado. Digo, ahí está. Lo único que le faltaría serían los... La parte de los... De los tobillos. Pero eso se puede solucionar. Miren, incluso me hubiera gustado que le pusieran el símbolo de Septicón para... Digo, para que sea algo de simetría. Pero ahí está. Esperen en algún momento la versión de Generation Select de Thundercracker. Y si en algún momento se animan, le van a hacer un remoldeo de la cabeza y van a sacar a Ramjet y a Skywarp. Que así es como estaban en armada. DNA Designs. Haznos un Star Saber menos Macquarro. Porque esto la verdad es que es un desperdicio de plástico que pudieron haber integrado en la figura. Digo, no tiene partes huecas ni nada. Pero me hubiera gustado que lo integraran así. DNA Designs. Danos por favor una espada con el símbolo de Septicón. Un mejor Star Saber. Y tal vez un pequeño Minicon. Y algún puertecito para ponerlo. Que se yo. No sé. Estaría muy bien. Vamos a la transformación. La transformación mantiene muchos elementos de la versión original. De la figura original. Pero obviamente adaptados como a los tiempos recientes. Entonces lo que vamos a hacer es que simplemente vamos a desconectar esto. Y lo vamos a hacer hacia arriba. Y esto lo vamos a ir quitando de esta manera. Y al mismo tiempo vamos a ir moviendo esta parte del pecho. La vamos a ir moviendo hacia afuera. Y esto nos va a permitir que podamos hacer esta parte del cono del jet. Que la podamos hacer hacia adelante. Podemos. Vamos a levantar estas piezas. Estas aletas. Y vamos a bajar esta pieza. Es parte del diseño. No es flojera de parte del equipo de Hasbro. La cabeza va afuera. Eso es algo que pues simplemente es parte del diseño original. Ahora. Como ya vieron ustedes en los. Ahorita que estábamos en la onda de los. De los brazos y la posabilidad. Ahorita vamos a abrir este compartimento. Que bueno que no hayan dejado hueco los brazos. Eso me hubiera hecho enojar bastante. Porque de por sí ya estás. Pues estás quitándole algunas características a la figura. Mínimo. Ponle las cubiertas. Entonces vamos a hacer que todo esto empate de esta manera. Vamos a empatarlo de esta manera. De acá. Y ok. Y ahora. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar esta pieza. Si ustedes se fijan aquí. Está en un riel. Que lo que vamos a hacer es que vamos a deslizarlo. Necesitan ustedes tomarlo como de forma muy específica. Y ahí está. ¿Se fijaron? Ahí está para que lo puedan ustedes deslizar. Y entonces lo que vamos a hacer ahora. Es que este pequeño poste que tiene aquí. Va a ensamblar aquí. Y va a ponerse de esa manera. Y va a terminar de ensamblar. Ahí está. Y va a formar toda la parte del ala. Ahora vamos a hacerlo nuevamente del otro lado. Ahí está. Para que se alcance a ver. Que conecte. Que no se haga para enfrente el ala. Así. Incluso hasta va a hacer clic. Ok. Y las piernas. Pues las piernas. Están un poquito más ingeniosas que el original. Porque de hecho tienen el mismo principio. Pero como todo en esta figura. Tiene un poquito. Una resolución un poquito más. En aras de agregarle posibilidad. Lo que vamos a hacer es que vamos a flexionar los talones. De esta manera. Y lo que vamos a hacer. Es que vamos a sacar estas piezas. De acá. Necesitan ustedes entrar por abajo. Porque si no. No se puede. Y necesitan abrir. Ok. Soy el único que ve una cara. Ahí con. Este. De esa manera. Alguna cara que está así como un mostachón. No sé. ¡Aaah! Entonces. Ahora ya que la vieron. No van a dejar de verla nunca. Ok. Muy bien. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es que simplemente vamos a flexionar las piernas hacia afuera. Y esto. Esto es un poquito complicado. Lo vamos a flexionar de esta manera. Y vamos a procurar. Que esto libre aquí. Y que podamos poner el pie. De esta manera. Así. Hacia arriba. Y que esto entre por completo en la pierna. Exacto. Que colapse. Que colapse. Y que entre completamente a esta. A esta hendidura. Ok. Ok. Basta. Basta. Deja de sonar así. Ok. Y por mientras todavía no vamos a conectar esto. Pero. Es preferible que lo vayamos ya presentando. Y vamos a flexionar esto hacia acá. Y vamos a que entre en esa hendidura. Ahí está. Muy bien. Y ahora. Estas partes. Si ustedes se fijan. Que todavía no conectamos. Pero vamos a mover esto hacia acá. Y esto hacia acá. Y vamos a conectarlo. Y aquí tiene en la parte de arriba. Un pequeño poste. Donde va a terminar de armar todo. Ok. Ahí está. Subimos todo. Muy bien. Ahí está. Ahí está perfectamente armado. Como armada. Cama mucho el sol. Entonces. Lo que vamos a hacer ahora. Es que vamos a poner aquí en la parte de abajo. Digo. Ustedes pueden poner. Como ustedes quieran. Si ustedes quieren. Pueden poner en este puerto la espada. O pueden poner aquí en la parte. Como ya les mostré. El Star Saber también. O en la parte de la espada. Ahí está. Starscream. De el universo de armada. De Transformers Legacy. Una muy buena figura. La verdad. Este. Un modo vehículo. Bastante. Bastante divertido. Muy fácil llegar a él. La verdad es que. Tiene una. Esa característica. De la sencillez. Bien ejecutada. Eso la verdad. A mí. Es algo que siempre. Siempre me va a parecer. Mejor. A una figura. Que. Trata. De complicarse. Demasiado. La existencia. ¿No? Ok. Aquí está. Con su contraparte. Ya. Power Up. De. De armada. Ahí está. Starscream. Y Starscream. Power Up. O Thundercracker. Como ustedes quieran. Vean ustedes. La comparativa de tamaño. Los colores. Mucho más vivos. Digo. Yo sé que. Son. Diferentes etapas. Del personaje. Lamentablemente. Acabo de vender. Mi Starscream. Si no. Con todo gusto. Hacía yo. La comparativa. Espero en algún momento. Poder conseguir otro. Pero. Este. Por lo pronto. Aquí está. Con la versión de Thundercracker. En este caso. Su Power Up. Está muy bien hecho. Le hacen falta. Trenes de aterrizaje. Eso sí. No voy a negar. Este. Pero. Creo que. Este. Están. Ya. Ya. Hubiera sido. Demasiado. Pedir. Pero. Lo que tenemos aquí. Es una muy buena figura. Es un caso. De esos. Donde. Dicen. Ah. Otra vez. Una versión. De este personaje. Pues sí. Pero la verdad. Es que. Creo que. Hace muchas cosas. Muy bien. Creo que. Es la versión. Hasta ahorita. Definitiva. Del personaje. Me hubiera encantado. Que sacar. Que saliera. Con los colores. Es que. Que atacara. Sacó. La versión. De. Hace algunos años. Eso hubiera estado. Muy. Muy bueno. Y me hubiera. Hubiera sido. Algo increíble. Tal vez. En algún momento. Saque. Tacara. Un premium finish. O algo. Digo. Recordemos. Que también. Ahí vienen. Los aniversarios. Y todo ese tipo. De cosas. Entonces. Muy buena figura. La verdad. Es que. Es una. Una gran figura. He sabido. De algunos. De algunos. Ejemplares. Que están. Un poquito. Flojos. De las articulaciones. La verdad. El mío. La verdad. El mío. Ha aguantado. Bastante. Y es una figura. Simplemente. Divertida. Lo sencillo. No está peleado. Con lo divertido. Les agradezco. Muchísimo. Haber visto. Este video. Si les gustó. Por favor. Déjenme un like. Si no les gustó. Déjenme un dislike. Cualquier forma. De interacción. Con el canal. Es válida. Y ayuda muchísimo. También me ayudan. Mucho. Suscribiéndose. Y compartiendo. Este video. O si está. En la medida. De sus posibilidades. Pueden. Dejar un super gracias. El corazoncito. En la parte de abajo. Del video. O hasta convertirse. En miembros del canal. Cuando ustedes son miembros. Tienen acceso. A contenido exclusivo. Dicho eso. Agradecemos. A los miembros. Nivel cromo. Del canal. Por este mes. Que son. Anima Strife. Octavio Rúa. De Faljota B. Y Felipe Cárcamo. Soy Abelierto Martínez. Este es. Starscream. De Transformers. Del universo. De Transformers Armada. En Transformers Legacy. Y nos despedimos. ¡Suscríbete al canal!